¿Cuál es el tema que se ha tomado las últimas horas? Hay varios. Hay varios, pero uno de los puntos más álgidos en tema político fueron las declaraciones que realizó el presidente de la República, Gabriel Boric, el pasado viernes, en un homenaje que se realiza a Rodolfo Seguiel y a distintos dirigentes, un homenaje que se lleva a cabo en el Museo de la Memoria, donde el mandatario hace una crítica a quien fue ministro del Interior en la dictadura de Augusto Pinochet y es uno de los fundadores de Renovación Nacional, Sergio Nofrejarpa. ¿Cuáles fueron los dichos en específico del mandatario? Desgraciadamente, gente como Sergio Nofrejarpa terminaron sus días impunes pese a todas las tropelías que cometieron. Esas fueron las palabras del mandatario que sacaron ronchas en la oposición, particularmente en Renovación Nacional, donde le hacen un llamado al mandatario a pedir disculpas, pese a que en el oficialismo como tal respaldan lo que dice el mandatario. En la democracia cristiana, bueno, han cuestionado el tono de los dichos del mandatario más que la forma, pero claramente un nuevo punto que tensiona a la oposición con el mandatario específicamente respecto a la figura del exministro del Interior en dictadura, Sergio Nofrejarpa. O de civiles que participaron en la dictadura militar, también. A ver, yo creo que hay un cierto desconocimiento y para asumir cabalmente la historia yo creo que es muy complejo simplificar. ¿Por qué? Ahí escuchábamos un dirigente calificando a Sergio Nofrejarpa responsable de asesinato. Ojo con las expresiones. A Sergio Nofrejarpa probablemente le cabe una responsabilidad política en algunos eventos que no es lo mismo que ser responsable de asesinato. A ver, yo creo que los matices son importantes. Pero la figura de Sergio Nofrejarpa también hay que ponerla en el siguiente contexto. Es comienzo de los años 80, inicio de las protestas contra la dictadura militar y en una especie de maniobra de salvataje, la dictadura nombra a Sergio Nofrejarpa como ministro del Interior, que intenta fallidamente iniciar algún tipo de apertura política. La pregunta es si era posible una apertura política en medio de la dictadura. Eso ya plantea un problema mayor. Con algunos contactos con líderes opositores y esto finalmente con la designación de un ministro de Economía, Escobar, que no era Chicago Boy, era más bien, bueno, con una impronta más bien radical, uno podría decir histórica. Ahora, estamos haciendo arqueología política, pero es bueno hacerlo para contextualizar lo que ocurría. Sergio Nofrejarpa intentó emprender una especie de apertura. La pregunta es, insisto, si había viabilidad para aquello o si había efectivamente una voluntad para aquello. Son preguntas que yo creo que están a esta altura casi sin respuesta. Y esto finalmente fracasa, ¿básicamente por qué? Bueno, por la represión desatada por la dictadura militar contra las protestas. No tiene nada que ver con lo que uno puede imaginar hoy día. Estamos hablando de protestas donde empezaban a circular camionetas con militares que disparaban con balas de guerra. De eso estamos hablando. O vehículos sin patentes o no identificados con civiles que disparaban a mansalva balas contra quienes protestaban. Hay protestas con más de 20, en una jornada, más de 20 personas asesinadas en esa protesta. O sea, ese es el tema. Yo creo que es un juicio ligero. En qué sentido, si se quiere enjuiciar a los civiles que participaron en la dictadura militar, mira, el panorama es amplísimo y también con matices. Y yo creo que eso sábado, no lo hizo el presidente Boric en todo caso, de hacerlo responsable de asesinatos. Yo creo que eso es extralimitarse. Pero si hablamos de la responsabilidad política, claro, es un capítulo que podría abrirse de todas maneras respecto a la historia ya un poco remota de nuestro país. ¿Será el momento? Yo creo que el presidente siente que es el momento porque vienen los 50 años y una manera de cohesionar a sus fuerzas, a sus fuerzas más leales, a la izquierda en torno al tema del golpe y la dictadura, de todas maneras. Pero claro, para el socialismo democrático, digamos que la otra ala del gobierno o la otra coalición es más complejo porque Sergio Nofre Harpa finalmente terminó colaborando en lo que fue la transición. Recordemos que para el plebiscito del 88 hay dos datos relevantes para lo que fue la aceptación de la derrota de la dictadura. Uno, las palabras del general Gustavo Olí entrando al Palacio de la Moneda y diciendo, está claro, que aquí ganó el no. Y lo otro, una entrevista minutos después de Sergio Nofre Harpa en la televisión diciendo que el no había ganado. ¿Por qué? Bueno, porque habían relaciones, evidentemente, entre Sergio Nofre Harpa y los entonces dirigentes de la concertación, habían hablado por teléfono y Sergio Nofre Harpa había, en el fondo, desactivado lo que podría haber sido alguna intentona de desconocimiento de los resultados de aquella larga noche del plebiscito de 1988. Entonces, en personajes tienes que poner todas las cosas en la balanza. Escoger un aspecto de la figura... Bueno, es como si escogiéramos solo de Boric, digamos, cuando se pone y alaba la bolera donde, digamos, donde... Con el balazo de Jaime Guzmán en la cabeza. Se muestra Jaime Guzmán, digamos, con balazos. Boric es solo eso. No, es eso y más cosas, digamos. Y el caso de Sergio Nofre Harpa también. Ahora, hay un punto con los 50 años que tiene que ver con la participación de civiles en la dictadura, sí, por cierto, pero hay planos y planos de participación también que es lo que habría que empezar a... Es arqueología política, es para los historiadores, yo creo que es relevante. Pero yo creo que el gesto de hoy día el presidente Boric tiene que ver con... A ver, bueno, se le fue el ministro Jackson. Muy importante, digamos, para el andamiaje o la estructura de su gobierno. A veces los presidentes designan a personas creyendo que lo van a acompañar hasta el final de su mandato porque forman parte, son una pieza de la arquitectura imprescindible. Probablemente el presidente Boric consideraba así al ex-ministro Jackson. Pero Jackson no está, ha sido un golpe muy duro, muy duro políticamente y muy duro también, yo creo, sentimentalmente para el presidente Boric. Y en un gobierno que ha visto las cosas que se le han complicado hace ya harto tiempo, digamos, con dos derrotas electorales significativas y aproximando a los 50 años, claro, estos son, creo yo, más bien gestos de cohesionar a las fuerzas. ¿Cuáles? El 27% que obtuvo en la primera vuelta. El núcleo duro de respaldo al presidente Boric que está ahí y que se sostiene inalterado incluso en la encuesta. ¿Es el caso convenio? Pase lo que pase. Sí, hay otro punto que también ha sacado o ha unido al oficialismo en discurso, que es la crítica a los dichos de Carlos Larraín. Carlos Larraín ayer en una entrevista en Tolerancia Cero asegura respecto de lo que es la reforma previsional, porque hablando de dichos, estos fueron otros dichos que también sacaron ronchas, él asegura, yo creo que al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar, hasta que grite cosas cuerdas. Este gobierno está sumamente desencaminado y no hay vuelta que darle. Aseguran que sus dichos, unos fueron violentos, dos fueron desafortunados y ¿sabes con qué lo compararon, Ibaldo? Con los dichos del expresidente Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, que en su momento, en el contexto del gobierno de Salvador Allende, llamó o pidió hacer que la economía chilena gritara. Crujiera, claro. Hacen esta comparación y el oficialismo aquí también se une en un discurso respecto a las críticas hacia Carlos Larraín. Claramente. Nixon lo que quería era que la economía chilena crujiera, efectivamente. Carlos Larraín lo que quiere es que el gobierno grite cosas cuerdas. Ahora, claro, lo que pasa es que a mí lo que me impresiona es que Carlos Larraín siga siendo un factotum dentro de Renovación Nacional. Eso es lo primero. Y siempre se ha caracterizado por declaraciones de este tipo. ¿Cuál es el peso de esas declaraciones? A ver, den un paso para atrás y miremos esto con un poco más de perspectiva. Hablábamos de la situación del gobierno, ¿cierto? Súper complicada, etcétera, etcétera. Bueno, pero miremos el escenario al otro lado, la derecha. Renovación Nacional, la UDI, la Pro... Ya. ¿Cuál es el proyecto que están ofreciendo al país? Yo me quedo callado porque... Sí, son una oposición. Tal como lo sintió y lo supo el Frente Amplio, ser oposición es súper... No sé si es la palabra fácil, pero es más cómodo, ¿no es cierto? El Frente Amplio supo ser una férrea y dura oposición. Casi, yo diría, durísima oposición. Tenía un programa, no ha podido llevarlo adelante, problemas de gestión y problemas de conexión incluso con la ciudadanía. Ya. Bueno, pero veamos que está ofreciendo ahora la oposición. Está totalmente dividido. Recordemos lo que sucedió. Por ahora ofrece cero oposición. Claro, estar contra de. Entonces, el panorama es bien desolador en ese sentido, ¿no? O sea, en el plano político la sensación que queda es una especie de empantanamiento con falta de iniciativa. Estas son opiniones personales, pueden estar de acuerdo o no, digamos, creo yo. Pero se ve una falta de iniciativa con un gobierno absolutamente entrampado, pero con una oposición que ofrece muy poco. O sea, de verdad. Aparte se suman nuevas fuerzas políticas como Demócratas y Amarillos, también está el Partido de la Gente y el fenómeno que pasa con el Partido Republicano que acapara todos los votos, por ejemplo, en el Consejo Constitucional o casi todos los votos de oposición. O sea, ahí también se dan cuenta de que el proyecto político que propone lo que es Chile Vamos no es potente y además de eso, ellos mismos estuvieron en el marco de la acusación constitucional contra el ministro Ávila a punto de separarse como coalición. Es que lo que pasa es que no se ha votado proyectos políticos, porque no hay proyectos políticos. En el caso de Republicano algo se está elaborando, pero hoy día los votos son de rechazo a el triunfo en las primarias en Argentina de Milley. ¿Qué es lo que son? El rechazo. El rechazo a una política, él habla de la casta política, que no ha ofrecido soluciones. Pero yo no sé si la gente espera o cree que Milley va a entregar soluciones. Por ahora es un voto de rechazo. Y lo mismo pasa hoy día con las oposiciones en muchas partes del mundo, que juegan el rol de la oposición, pero el rol de la propuesta se ve bien escaso. Y yo quiero, volviéndose a la arqueología, quiero recordar que a fines de los 80, en plena dictadura, al comienzo de los 90, desde los partidos políticos se realizaban propuestas. Se elaboraban documentos, se presentaban propuestas para el debate público, incluso durante la dictadura. Hablábamos fuera de micrófono del grupo de los 24, un grupo de juristas, digamos, que fue capaz de elaborar una especie como de alternativa constitucional a lo que fue la propuesta de la dictadura del año 1980. Había un trabajo político profundo que no era simplemente la declaración para allá, para acá, retrucarle lo que dijo este otro. Y eso hoy día no se ve en la política, de ahí la pobreza de la política y por lo tanto también la pobreza de las propuestas políticas, porque uno tiene la sensación que ahí, en ese mundo, en el mundo de los partidos, la reflexión hoy día es casi cercana a cero. Casi cercana a cero. Y todo se reduce a una política mediática que reacciona sobre el momento, pero que reflexiona muy poco.